¡Hola chicos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más en este su canal Ati Technology Bueno chicos, antes de empezar con este video, si son nuevos pasando por este canal Le invitamos a que se suscriban y de paso también vayan y chequen los videos que tenemos en este canal Que puede ser que uno de estos videos le puedan interesar Y bien amigos, como vieron en el título de este video Pues el día de hoy vamos a hacer lo que son liberaciones completamente gratis ¿Ok? Vamos a dejar lo que son los dispositivos desbloqueado Factory o liberar lo que son las bandas Para que así nos puedan coger lo que son señal y bueno, poder hacer llamadas con la tarjeta SIM Que nosotros queramos pues insertarlo En este caso, como pueden ver, tengo dos dispositivos Este es un Android ZT, como pueden ver, un poquito ya bueno, antiguo Y este es un Motorola G7, ¿Ok? Como pueden ver también Tengo dos dispositivos, traje dos dispositivos, uno que es atrasado Y otro que es, bueno, un poco más avanzado Para que puedan ver que funciona en ambos dispositivos Y bueno amigos, antes de continuar con lo que es el video Yo voy a proceder a insertar lo que es una tarjeta SIM Miren, en esta ocasión chicos, yo le traje liberaciones para el dispositivo Android En el otro video que voy a subir, le voy a traer Como pueden liberar lo que es un iPhone de manera gratuita, ¿Ok? Para que le quede con bandas abiertas y bueno, y todo eso Así que bueno, si son nuevos pasando por este canal Suscríbanse para que estén pendientes Al siguiente video que voy a subir De como liberar estos dispositivos de manera gratis ¿Ok? Ahora bien Vamos a ver, vamos a empezar Yo tengo una tarjeta SIM acá, como pueden ver Entonces yo voy a proceder a insertar lo que es esa tarjeta SIM Para que ustedes puedan apreciar, bueno Que el dispositivo se encuentra lo que es bloqueado Vamos a ver Lo que vamos a hacer, recuerden que es un desbloqueo de red Para dejar lo que es el dispositivo obviamente con señal Para que nos pueda coger señal con cualquier tarjeta SIM Que le, bueno, le ingresemos Como pueden ver, dice Detectamos que este dispositivo tiene una tarjeta SIM Desea desbloquear Por ejemplo, como podemos ver, nos sale ese mensaje Bueno, hay algunos dispositivos de la actualidad O mayormente, la gran mayoría Que traen algunas aplicaciones Que son para desbloquear el dispositivo Dentro de la misma aplicación Pero esto no funciona en todos los dispositivos Porque al dispositivo que no son elegibles O no son compatibles para hacerlo directamente con la aplicación Por ejemplo, yo le voy a dar a desbloquear a este dispositivo Como pueden mirar, me manda directamente a lo que es la aplicación Para hacer lo que es, bueno, la liberación Por ejemplo, yo le voy a dar a un lock Que sería desbloquear Y vamos a anotar en algo Vamos a darnos cuenta en algo Ahora vamos a esperar unos cuantos segundos Deben estar conectado lo que es Wi-Fi Obviamente, para hacer ese proceso Miren, como pueden ver Dice el dispositivo no se ha podido bloquear O dice error Como pueden ver, este dispositivo no es elegible Para ser desbloqueado por lo que es la aplicación Ok, como pueden ver Miren, en este caso se llama Dbix Lock Que es la misma aplicación que estábamos utilizando Bueno, que no es compatible Para este dispositivo no es elegible en este momento Entonces vamos a tener que liberar este dispositivo por código Pero no se preocupen que lo vamos a hacer de manera, bueno, gratuita Bueno, ya ustedes pudieron Bueno, ya ustedes pudieron notar Que ese dispositivo se encuentra, pues, bloqueado Vamos a extraer la tarjeta SIM Y de manera rápida, amigos Voy a insertar lo que es la tarjeta SIM en el dispositivo ZT Para que puedan ver también que se encuentra, bueno, bloqueado Bueno, ya el dispositivo encendió Como pueden ver, en la parte de arriba dice bloqueada por la red Por ejemplo, vamos a desbloquear lo que es el dispositivo Y podemos notar que este dispositivo nos pide lo que es un código de liberación para la red Ok, como pueden ver, este dispositivo también se encuentra, pues, bloqueado Entonces, bueno chicos, ya vamos a hacer lo siguiente En este caso, ya vamos a empezar lo que es el proceso Yo voy a, bueno, voy a sacar lo que es la tarjeta SIM nuevamente Y ya vamos a continuar con lo que es el proceso de liberación Para estos dispositivos, ok Recuerden que en este canal ya estaré subiendo lo que son métodos de liberaciones Para todo tipo de compañía Así que bueno, si son nuevos pasando por este canal Le invitamos a que se suscriban Y recuerden activar, amigos, la campana de notificaciones Ya que esa es la única manera de que ustedes se den cuenta Cada vez que subimos lo que es un nuevo video Este video será completo Vamos a liberar ambos dispositivos Tanto el Motorola como el ZT Bueno, ya este dispositivo ya encendió Recuerden que este método que vamos a hacer es completamente gratuito Ojo, los dispositivos para que se puedan hacer el desbloqueo de manera gratuita Deben cumplir con lo que son algunas, pues, características, ok Si no cumplen con la característica que yo les voy a mostrar a continuación Lamentablemente no van a poder hacer el desbloqueo de manera gratis Así que bueno, presten muchísima atención Miren, el desbloqueo que vamos a hacer a continuación Funciona para cualquier dispositivo Como dice en el título del video Pero funciona para cualquier dispositivo Dependiendo de la compañía Ejemplo, hay una compañía que ustedes la pueden liberar de manera gratis Solicitando lo que es el código de liberación En este caso, estos dispositivos son de la compañía NTNT, ok Con lo cual ustedes van a poder liberar su dispositivo Si ustedes tienen un dispositivo que sea de la compañía de RE, NTNT Pues ustedes van a poder hacer este proceso Siempre y cuando el dispositivo Siempre y cuando su dispositivo cumpla con la característica, ok Por ejemplo, como ustedes se dan cuenta que su dispositivo es NTNT O bueno, como pueden saber la compañía de su dispositivo Por ejemplo, o el operador, ok En este caso, acá en mi país le dicen compañía En otros países creo que le dicen operador, ok Como pueden ver acá Si ustedes se van hasta el final en este dispositivo En el setante pueden ver que es NTNT Por ejemplo, si nos vamos en el Motorola Ahora vamos a ver, vamos a configuración Bajamos y entramos a sistema Entramos a sistema Entramos donde dice acerca del dispositivo Y bueno, ahí bajamos donde dice canal de software Y podemos ver que también dice NTNT Eso quiere decir que ambos dispositivos son NTNT Bien, así ustedes pueden verificar de manera fácil Lo que es la compañía del dispositivo Y bueno, vamos entonces a continuar De esa manera fácil pueden chequear el operador del dispositivo Vamos a ver Ya vamos a continuar una vez verificado eso Recuerden que estos dispositivos son NTNT Entonces vamos a proceder Miren, en la descripción del video Les voy a dejar lo que es una página En el cual nosotros vamos a hacer las liberaciones Para los dispositivos Vamos a poner estos dispositivos por esta parte Miren, esta es la página oficial de NTNT Donde ustedes pueden liberar su dispositivo completamente gratis Miren, en este caso yo tengo ya copiado Lo que son los e-mails del dispositivo Por ejemplo, miren Como ustedes pueden buscar su número de e-mail Muy fácil Vamos acá a lo que es el marcador Y ponemos asterisco numeral 06 numeral Y bueno, ahí pueden ver que sale lo que es una serie de información Sale lo que es el código MAKE MAKEDESIC Y el número de serie Pero lo que nos importa es el código e-mail Que sería el primero que ven ahí en pantalla Ok, ese código e-mail Como pueden ver ya yo lo tengo copiado acá Dice Moto Tengo lo que es el de ZT Y tengo lo que es el de Motorola Como pueden ver es el mismo código e-mail Que está aquí en lo que es la pantalla del dispositivo Ya yo lo copié obviamente Para no hacer lo que es el video tan largo Copiando y pegando lo que es el código Así que bueno amigos Vamos a continuar con lo que es el video En este caso vamos a buscar el código del ZT También para que puedan comprobar que es el mismo código Les estoy mostrando esto Para que puedan ver si ustedes no sabían Cómo buscar lo que es el código en un dispositivo Si no le aparece de esa forma Lo pueden buscar por configuración también Como pueden ver Este es el código e-mail De lo que es el dispositivo de la marca ZT Pueden ver que es el mismo también Así que bueno chicos Ya una vez buscado lo que son los códigos Vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a comenzar Lo que es la liberación de los dispositivos Para eso vamos a hacer lo siguiente Vamos a empezar con lo que es el dispositivo En este caso ZT Vamos a copiar lo que es el e-mail Y bien una vez copiado Recuerden que en la descripción Les voy a dejar lo que es la página web Para que puedan acceder de manera bueno directa Vamos a darle donde dice Desbloquea tu dispositivo Le damos un clic ahí Y como pueden ver Aparece lo que son unos recuadros Que tenemos bueno que llenar En este caso nos pregunta ¿Eres cliente del servicio móvil de NTNT? Bueno en este caso yo no soy cliente Si ustedes son clientes pueden poner que si Pero yo en mi caso no soy cliente Vamos a darle a knock Y aquí bueno seleccionamos lo que es el e-mail Y pegamos lo que es el e-mail Bueno una vez pegamos lo que es el e-mail Automáticamente nos va a salir lo que es el modelo del dispositivo Que en este caso sería ZT835 Ok Y bueno nos sale lo que es la marca también Entonces una vez realizado eso Lo que vamos a hacer es lo siguiente Le vamos a dar donde dice No soy un robot Marcamos Es importante que marque en esa casilla Para que lo deje bueno acceder Ahora vamos a llegar a lo que es el paso más importante Vamos a darle acá Donde dice Si lee la información legal Y acepto los requisitos de elegibilidad Para lo que es el desbloqueo del dispositivo Vamos a darle acá donde dice El dispositivo Es importante amigos que lean esta información Aquí ustedes se van a dar cuenta Si su dispositivo va a quedar con señal o no Como le dije al principio del video Para que ustedes puedan hacer lo que es la liberación De manera gratuita Su dispositivo debe ser elegible O debe cumplir con lo que son los requisitos Para que se pueda pues liberar Por ejemplo Aquí están lo que son los requisitos Dice que su dispositivo en TNT No puede ser reportado como robado o perdido Por ejemplo Si usted tiene lo que es un dispositivo Y este dispositivo se ha reportado como extraviado Por así decirlo Pues este proceso no le va a funcionar También si el dispositivo está en lista negra No le va a funcionar Ok Así que bueno Acá pueden ver que están todos los requisitos Que debe tener el dispositivo Para que le pueda funcionar Es muy muy importante que lean esa información Antes de solicitar lo que es su código Ok Así que bueno Ya una vez lean esa información De los requisitos que necesita el dispositivo Ya pueden solicitar su código Siempre y cuando el dispositivo Cumpla con lo que son esos requisitos Bueno Yo le voy a dar a cerrar Y le voy a dar acá Donde dice leí Bien Le vamos a dar a próximo Ahora presten atención Como pueden ver Ya yo le di a próximo Y me dejó a pasar A lo que es el otro recuado Por ejemplo Si usted tiene lo que es un dispositivo Que no cumple con una de las características Que le mostré anteriormente Automáticamente Cuando ustedes le den a próximo La página no lo va a dejar pasar Ya al segundo paso Le va a decir que Bueno Su dispositivo no se puede liberar En estos momentos Porque no cumple con una de las características Pero en este caso Como pueden ver A mi me dejó pasar Porque bueno Obviamente ya El email de este dispositivo Está correctamente bueno Con toda la característica En orden Pero como les dije anteriormente Si usted tiene un dispositivo Que no cumple con la característica O tiene alguna característica O está en blacklist O está bueno Reportado como extraviado Pues no le va a dejar llegar A lo que es el segundo método Que sería este Si no que se van a quedar En el primero Y la página le va a decir Un mensaje Que no pueden bueno Destrucar su dispositivo En estos momentos Así que bueno Y en este caso Tendrían ustedes entonces Que desbloquear el dispositivo De manera bueno Paga Entonces bueno chicos He explicado todo eso Vamos a ver Aquí nos está pidiendo Lo que son unos nombres Yo voy a poner Este dispositivo por acá Ok Para poder escribir Acá ponemos Lo que es el nombre En este caso Yo voy a poner Vamos a ver El nombre Ustedes pueden poner Su nombre Voy a poner El apellido Y bueno Ahí pueden seguir Con lo que son La configuración Vamos a ver Aquí dice Número de teléfono móvil Acá No les recomiendo Que pongan Su número de teléfono Ok Esa parte Pueden dejarla vacía Pueden dejarlo así No lo pongan Yo le doy Como una recomendación Personal De no Bueno Poner su número De teléfono Ahora Que es importante Que ustedes ingresen Su Yigmail Ok O su Yigmail O su correo electrónico Eso si es importantísimo Que lo ingresen Porque ahí Nos van a mandar Lo que es el código De liberación Para nuestros dispositivos Así que bueno En este caso Yo voy a poner Lo que es el Yigmail En este caso Yo les recomiendo Que pongan Lo que es un correo De Yigmail Voy a copiar Lo que es el Yigmail Y me voy a la página Yo tengo uno creado ya Voy a pegar Lo que es el Correo Vamos a escribirlo Porque en esta parte De confirmar No nos deja copiar Lo que es el correo Vamos a escribirlo Entonces Y bueno Vamos a Continuar Con lo que es el proceso Bueno Su nave Ya amigos Como pueden ver Tengo copiado Lo que es el correo Recuerden que en esta parte Pueden pegar Lo que es su correo Pero en esta parte Bueno Si tienen que copiarlo Si tienen que Bueno Escribirlo Por ejemplo Ya tenemos Esa información Completa Nombre Apellido Correo Simplemente Le vamos a dar A enviar Por ejemplo Amigos Como pueden ver Bueno Ya ahí me ha cargado Lo que es La información Pueden notar Amigos De esa manera Debe salir Le dice Gracias Le enviamos un enlace Por correo electrónico Acá dice ya Bueno Confirmación Nos da Nos dice Revise su carpeta De correo Si no ve un correo Electrónico nuestro Por ejemplo Acá está lo que es Su número de solicitaciones De solicitudes Bueno Muchísimas solicitudes Ahora chicos Vamos a hacer algo importante Vamos a dirigirnos A lo que es Nuestro correo Electrónico Ok Para revisar Bueno Si ya no llegó Lo que es el El correo de confirmación Por ejemplo Vamos acá Bueno Vamos a ver Vamos a refrescar Lo que es El Jigmei Aquí Para ver si ya no llegó Lo que es Ok Como pueden ver Ya no llegó lo que es El mensaje De NTNT Vamos a ver Le damos un clic ahí Y le damos Donde dice Confirmar Ok Presten atención Debemos darle Acá donde dice Confirmar Vamos a darle ahí Esperamos unos cuantos Segunditos Y bueno Dice que ya Confirmamos Dice gracias Por confirmar Su número De solicitud Es bueno Y ahí Es posible Que nos lleve Hasta 48 horas Completar su solicitud Le enviaremos Un correo electrónico Cuando tomemos Una decisión O si necesitamos Más información En este momento Amigos Acá simplemente Lo que usted Tiene que hacer Es esperar Cuando el desbloqueo Del dispositivo Este disponible O el código De liberación A ustedes Automáticamente Le van a mandar Otro mensaje A lo que es El correo Que ustedes Ingresaron Con el código De verificación Acá Puede tardarle Bueno Yo lo he hecho En otras ocasiones A mi me En ocasiones Me ha llegado En 3 horas Ok Pero esto puede variar Como dicen Como le dice acá Puede tardar Hasta 48 horas Ok Y esos son En días laborables Para enviarle Lo que son El código De liberación Entonces amigos Como les decía Anteriormente Ahí simplemente Lo que ustedes Tienen que hacer Es esperar Hasta que le envíen Lo que es el código Ya cuando le envíen El código De liberación Lo único que ustedes Tienen que hacer Es insertar Lo que es una tarjeta SIM Como yo hice Al principio del video Obviamente Una tarjeta SIM Que no sea compatible Con el dispositivo Y cuando inserten Lo que es esa tarjeta SIM Le va a solicitar El código Y bueno Ahí ingresan Ustedes El código Que la compañía De NT&T Nos otorga Entonces bueno chicos Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a liberar Ahora lo que es El dispositivo Motorola Ok Vamos a ver Vamos a solicitar Lo mismo Que solicitamos Para este dispositivo Vamos a hacerlo Entonces de manera rápida Por ejemplo Ya me encuentro nuevamente En lo que es la página Vamos a dar A desbloquear Tu dispositivo Prácticamente Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con el ZT Ok Le damos a no Y bueno Este proceso Lo voy a hacer De manera rápida O en cámara rápida Para que bueno No se haga tan largo El video Ok Y bueno Una vez Finalizamos todo Escribimos Le damos a enviar Y bueno Simplemente Nos resta Esperar Chicos Si a ustedes Le da algún tipo De error Cuando están En el segundo paso Lo que tienen que hacer Es refrescar La página web Porque esta página Tiene lo que es Un límite de tiempo Si ustedes duran Cinco minutos En una misma parte En la página La página pues Se desactiva Y lo que tienen que hacer Es actualizarla Ok Para continuar Bueno Como dice Gracias Le enviamos un enlace Por correo electrónico Ok Nos pasó lo mismo Ya en este caso Nos vamos al correo electrónico Como pueden ver Ya no ha llegado Lo que es el enlace También Lo mismo Le damos acá Entramos Y le damos a confirmar Y bueno Vamos a esperar Y pueden ver Que dice Gracias por confirmar Y dice el mismo mensaje Que esperemos 48 horas Pero como les dije anteriormente Esto puede demorar Incluso le puede llegar A 3 o 4 horas Todo dependerá del día Y de la Bueno De la velocidad Que tenga la compañía En ese momento Y también Obviamente Dependerá del dispositivo Porque hay algunos Ah Porque existen algunos dispositivos Que el código de liberación Bueno Tarda más que otros Ok Así que bueno Eso es importante saberlo Entonces bueno chicos Ya ahí Bueno Nos resta solamente Esperar Hasta bueno Que nos llegue Lo que es el código de liberación Como les dije anteriormente Esto es un video completo De como ustedes pueden liberar Lo que son los dispositivos De manera Bueno Gratuita En este caso Si son de la compañía NT Como les dije anteriormente También Estaré subiendo Lo que son videos De diferentes tipos De compañía Para que ustedes puedan Liberar su dispositivo De manera gratis Así que si veo Apoyo en este video Si veo muchos likes Comentarios Pues ahí le estaré subiendo Lo que son más videos También déjenme saber También déjenme saber Que compañía Es su dispositivo Para traerle videos Para que lo puedan Liberar de manera Gratuita Y bueno chicos Prácticamente sería esto Todo Sobre el video De liberación Recuerden que a su Correo electrónico Le van a enviar Todas las notificaciones En caso de que su Dispositivo tenga Algún inconveniente La compañía también Le estarán avisando Por correo electrónico Así que bueno Manténganse siempre Atento a lo que es Su correo electrónico Porque por ahí Le van a avisar Todo Ok Así que bueno chicos Sin más que decir Nos chequeamos En la próxima